y aquí andamos ya vamos a trabajar buenos días feliz estoy esperando el chavo del basurero para que vengan por ahí botellas si no vienen las voy a tirar ayer me puse rajaleña aun ando un poquito de desgusto pero vamos a yo la acomodé la acomodé porque estaba estaba mal ahí y no dejaba pasar a veces que dicen que voy a tallar quiero ponerle la pata como una vez voy yo así pero bueno no he tenido chance ahí anda ya este también va a ocupar valeros y va a ocupar valeros de aquí atrás hijo de la borra y harto valero va a ocupar ya su cambio de aceite porque hijo de su mecha no lo va a ocupar ya lo ocupa no es agua estoy aprieto hijo de su mecha ya hace falta aceite por eso no me gusta voy a dejar de trabajar un día porque hay que no echan las cuernas también la copa los valeros de aquí del cuerno no 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 más de los puros valeros son como 200 pesos y otros 200 del cuerno 400 pero nomás ahí en lo poquito que ocupa fácil se van a ir como 600 pesos pero bueno no hay que regalarla porque es la que nos da de comer bueno racita nos comienza vamos a trabajar sigan viendo que andamos gente que andamos en la trabajación quitarle nomás la muchacha las manos más rápidas del oeste bueno dios dios no se te ve la mano eres un buen maestro ahora pa aquí les voy a pasar el saludo a camarógrafo hola papá no ya me dijo mi amiga rubí también que que no más de que tenga que ande me va a ayudar también y otras la verdad que se siente bien que la gente te eche la mano entiendamos gente trabajando y más y otras tío se volteó ahorita se volteó de acá maría los desvolte braga porque las machuras aquí ya está trabajando al otro chalán al otro chalán churros de monitos buenos churros de monitos de las demandas de los que no quieren que ir a algo en la fábrica zurros asesinosa saludos a la gente por ahí que lo siga apoyando para la que me busco suscriptores yo tenía pensado ir pero se me atrapiaron los días y ese día que fui para allá no me tocaba ir para allá me fui otro día que no era y ese día fui para el otro día ese día de la fiesta me fui para Bucos y ya llegué tarde y la verdad pues ya no alcancé a ir de ahí si quería dije bueno pues voy y grabo y todo pero pues ahora si que me disculpa ahora para el cumpleaños no le puedes poner a mi mamá ah que le puedes dar otra vez no y de ahí si ya está ya le había dicho a tu mamá y también a la a Lesslie a Sanate como le dije ya le había dicho que si iba a ir ya me había dicho que me había dicho me había dicho enfriar unas chelucas pero bueno quítame la silla a guardarla no toma ya ya no tomo si tuviste que le tire no la aprovecha a la otra también para vos si se pone sol graba a tu mamá también graba a tu tía graba a tu tía graba a tu tía graba a tu mamá me está haciendo llorar la lumbre me está haciendo llorar la lumbre de brasier y un saludo para el tío chamo que nos estaba ausente pero ya regresó quien eres le digo hasta le hablaste con vos de hombre un saludo para el tío chamo que dice que mira todos los videos mamá no comenta dice que le ganaron que también iba a mandar para la carretillona iba a mandar para la carretilla pero si quieres te mande para un carro mínimo ahorita estamos buscando una camioneta una de 150 mil pesos una de 150 mil pesos un error un error no es cierto es cierto es broma de verdad es broma de verdad es una broma mentira es una broma mentira de verdad uff gracias pues no no crean que no andamos muy bien a 100 se mira también tu mamá ahí no me estoy grabando me tienes que grabar todo eso no pues no te vas a ir a agarrar la bobida para acá arriba de la carretilla me voy a agarrar la bobida ahi raza no andamos a millón como quisiera me da árteme la mamá no me estoy bien el choco pero a ver pues aquí estamos estamos ligando con Dios somos una tengo familia numerosa numerosa con gustos caros no es correcta ay no no está de checador para que les cuento otra historia a ver ya voy a ver los papeles va a meter el papel va a meter el papel ya es viernes ya es viernes ya es viernes ya le llega a checar ya es viernes a checar los papeles a hacer todas las cosas a ver si te mamaste pobre del inspector sé que es tarde ya para pedir perdón ¿cuántas? te dejo dos vueltas no dijo Martínez, tiene dos vueltas, no dijo Cinegra a lo mejor que la cerveza tiene un trozo la gorra mucha ¿no te las va a querer dar? mi mamá las va a querer gente oito, ahora vamos a ir a vender vamos a ir para la donde ponte el guarachi para allá donde ponte el guarachi ¿le das vueltas? cuéntame la botella media carretera y quítale para el barrio vamos a ir a San José voy a pasar a San José voy a pasar a las ramadas a las palmas, a las palmitas a las palmotas a las ramadas vamos a ir a las ramadas a ver que tal nos va a las ramadas por ahí el chalan gracias a Dios se están ganando la pizza señor allí no compren la pizza la pizza la pizza oyeron guachis va a haber pizza señor no se que día pero va a haber pizza te dice el patrón que le va a comprar pizza a los chalanes a ver si es verdad oí, oí que para el domingo hay pizza ¿quién dijo? repito yo lo dije el domingo si, yo dije que para un domingo sábado ah, pero no dije cual domingo ay no, se mames no dije que domingo ni que sábado hija un domingo le va a tragar un domingo que no venga ándale antina man no, pero si este domingo viene no, pero si este domingo viene porque no me que me lleven señor que me echó tortillas arriba una o dos no y otra que tengan la petra van a venir este domingo ese domingo no vamos a venir para que lo compren ajá le vamos a decir que no vamos a venir para que compren la pizza y ya le cayemos mamá no, si dio esa licencia mami si dio esa licencia y le vaya bien le voy a comprar una pizza a los chalales para que no para que vean que los trato bien para que así trabajen a gusto a los que estén haciendo algo a los que no más estén parados no pues si quiere me voy a sentar ahí está bien como el de los canarones que se siente no vino ahora corre, ahora corre el de los canarones así estaba el de los canarones así estaba el de los canarones así estaba el de los canarones yo buscándole de los canarones y ahí está que va a estar por la gente y ahí está el de los canarones y ahí está y entonces en ese caso nos dijo como usted que este que da ahí ve la multis en el el teléfono, luego se sentaba y si no se rasca la pelada para que vean que esta sangrando y luego se van a comprar estas drogas como el de este bicho por que no te pones tu? pon a tu pared me gane la tela me gane la tela estaba en la pared de la tante de cornejo ahí en telipa ya con una botella con timid no digan esas palabras no digan esas palabras no digan esas palabras es que una vez se viene y va a vender por tu plata estaba el camino bien feo estaba el camino bien feo y me rebaja el chavichero me rebaja y yo iba buscando y para que no le cayeron el azúcar a los tu no hasta el chavichero me echó tierra y pues él llevaba sus gogles no no cuando veo que viene de regreso hasta me agüité y dije a la madre aca puta no tenía ni 5 minutos que me había arrebatado cuando iba a venir de regreso pero no tenía los dejó por el camino yo amiga allá antes de llegar a limón grande estaba un vadito así y si no le pones cuidado ese vadito hay un lado donde puedes pasar resto pero por el medio no pues amiga ese yo que se metió por el medio estaban los dos botes como el que tiene mi mapa como el azul aquel era pero de los más gruesos los dos ahí cogemos se le cayera se llevaba el ceviche ahí llevaba toda nuestra bañilera ahí está el barro digo ahí está el barro el limón grande ya para ser así y cayó y yo me dijo que este güey así se aventuró si estoy con tal de ganarme y si me ganó el caballo jajaja pero no a la manera que yo quería una vez tuve con el pariente este con el pariente este con el pariente este hermano pierro y muestra esa vez allá cuando fuiste vente para allá ajá oye tú mira por favor estos son los cerros espero que se oiga bien y se vea porque si no te voy a multar ahora tienes que caminar toma uno no te vas a parar en las brasas porque vas a caminar en las brasas no hay seguro esa empresa es chava no traes que tiene seguro tiene seguro por la llamada ven a ir a la carretera y están tan seguros ay no 350 pesos están pagando aquí me pagan 150 y hasta las 10 que horas son patrones miren que horas son las 10 o 11 cuando no acabamos 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 no cuenta cuando ya estoy todo lavado y todo sigan viendo a ver a ver graba ese quiere ganar 50 pesos que tengo aquí los primeros de la venta a ver yo el que aguante tiene que levantar 3 minutos el que aguante 3 minutos así siéntalo aquí así 3 minutos fácil pueden estar los dos 3 minutos 3 minutos no 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 me puse yo fíjate 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 bardzo fíjate fíjate el que sube basta siquiera no, tres minutitos ya va poco ya me caí tres minutitos y estos y cuantos pesos son tuyos ya viste como es el problema es que le voy a contar porque te vas a hacer un suelo ahí estabas no, tampoco te pasa tres minutitos, fíjate, a que hora se empieza ya ve ya caí a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver hasta abajo, mira tres minutitos es puro mental mira este papel rosita, mira, la bolea no me vas a hacer que me caiga no, 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 tú controlate tú controlate, yo sé que puedes control es puro control no te apachurres las piernitas puro control vamos mental no, 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 no ay, carajo ya va ni modo no, no, ni madre a ver, traigo, yo me lo voy a ganar sí, yo me lo voy a ganar tres minutitos la prieta linda no, yo lo grababa la prieta linda dice que ella sí a ver, a ver ya viste como es órale, prieta linda bien, no, bien, bien, no bien, no, bien, bien tienes que pagar tienes que pagar estás loca, ¿cómo crees? estás loca, no no, no tienes que tomar mira, así ahora no, no aguanto la verdad no aguanto ahora, 50 pesos ahorita pues, ahora yo te voy a contar ahora la prieta linda bien así mira, fíjate cómo quedo yo es así bien abajo la prieta bien, bien, bien así, no abras tus pies esa cira no, ahí estás recargada entonces no puede ser ma, tú te los quieres ganar ya no puede ser ni modo ni modo nadie pudo nadie pudo así, así nadie pudo no así sí puede mira, si puedes tres minutos no pudieron, raza nadie pudo a volver a hacer el reto te van a caer ya venimos aquí vamos a vamos a San José ¿saben? ¿saben? por acá atrás se quedó mi amigo el tepachero se quedó mi amigo el tepachero quería ver si lo miraba por ahí a ver si lo miraba por ahí para yo traigo herramienta traigo herramienta para ayudarlo para que quite la llanta ayudarlo quitar la llanta ya que trae su moto cargada para quitar la llanta y pues se puede ir a parcharla y ya se regresa pero no no está por todo esto ¿saben si ya andemos allá? porque pues se saltó bien caliente se le ponchó la llanta ahorita vamos a ver si lo miramos por acá pues echamos la mano uno no sabe cuando se va a ocupar la gente ahorita vamos a ver a ver si nos tocamos aquí en tu patarillo o a lo mejor se fue hasta allá hasta Pichamala pero ahorita vamos a ver que hacemos a ver si nos vayamos mi compa mi compa Toño patrón ¿qué le hiciste al tepachero? qué rico ¿qué le pasó? ¿se dobló? ajá se las trajieron bro porque tenía artisísimo ¿no? ¿ves que? ¿estás mirando? sí pues que carpinteros tan hijos déjame te regalo tantita agua de la que yo traigo acá para que te hidrates ¿eh? no neta ahorita tienes que tomar de esta agua agárramela ¿estás grabando? sí yo le puse la mano ahorita con sal tómale es lo que debes de tomar ahorita agua de limón con sal pero tómale no le he metido la boca yo ahí a ver mejor toma agua del mar no porque ahorita no es que dicen que viene una oleada bien culera y te receta están recetando que tomen pura agua de esa y agüita con limón así fría sí ahora ahora la luz no ya llevo dos porque no ahorita está canijo aquí te hagan así fría pa ya no porque como ya no tengo yo esa parte está viendo buena bueno la buena sí está grabando ¿no está grabando? sí ¿estás grabando? sí 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 bro déjame esa agüita buena va va así que se ríes mi compa me voy a regresar la chica ya no me estás hablando así dice Marce de las sillas que está te voy a mandar fotos para que las mire ni coches ni fotos ni fotos ni nada ¿no? eso es lo que es lo que pasa a ver que tú no me las quieres vender me las quieres regalar jajajaja güey a ver mi compa acá les voy a mostrar las mesas esa mesa que están viendo ahí la están arreglando con otro carpintero no queremos decir nombres no decimos marcas ni nada a ver si no escucha la música gente miren esta mesona fíjense las patas son las patas creo son las patas son de pinzan de huijul mira si también es de huijul tienes a la pieza mira es de huijul este palo es de aquí es de huijul también este es el segundo que es palimán grande ahí está ya les dije cualquiera mesita que gusten comentenme y les mandamos número y todo para que se arregle aquí con mis compas carpintería tu patarío león un león que ruge para tu mesa ay mendigo aquí andamos venimos ya de no encontramos hace rato que venía no encontré el del despacho él sabe donde para donde le daría este está hoy super caliente familia no terminé ahora solo terminé en los churros en los ranchos aquí a de Galeana y jeje ahorita vamos en Tukuruato a ver como nos va es meramente Dios se venda un poco más ahorita vamos a ir para allá está super caliente está mero sobrepasando el nivel la verdad está seco seco vámonos así este día está canico chamaco estudia si no te vas a andar nos hicieron la la parada que nos fuéramos despacio no sé que que vendrá no saben que vendrá ya vendremos a vender rata nos habló justito pero ya es menos fíjense que lejos de lo que traíamos vamos a ver que que será que polvadron las bajas lecheras es eso miren miren nomás cómo está la polvadron que puede vender la carretera está ahorita fea se levanta mucha tierra ya vamos ya vamos a la casa al parecer era ese el trailer que me va a sobrecargar ya de raza ya llegamos de vender ya no ya no una hora y ya me voy ahora nos vamos a ir a la leña con doña albina la motosierra la verdad la verdad que está muy caliente la verdad se antoja ser rico ahorita con este sol esto va a ser millonario es hombre casi ni de venta el dueño no se pone con este folleto ya le tomó su nombre no pues no si fuera él de por sí va a que no te está dando más tos en vez de se tomó una folleta ahorita se la tomó o se la puso no tomadas son tomadas de cuál de las de ¿cómo le llaman? como un pedolleta ¿no? ¿no? ¿cómo se llama así? ¿no? ¿del que le echaron a jugar? ¿ajá? sí, sí me dice ¿por qué te son con naranja? sí, pues sí pero por eso dieron raza le traje mangos ahí más mira cómo llegaron está bueno este está bueno para jugar boli boli se aguardan yo que más quisiera pues ya más tanto que anduve navegando con los manos por allá eso 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 es es no pesada jajaja 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 aquí para picarlos con una aguja y se les sale el agua jajaja 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 para que Rozal pieras el agua en la casa jajaja jajaja también las milaneras la milanera la limana espelada para poner agua te estás quejando que están aguados me está triquitando es de pura tierra de la carretera el corazón dice que se me vieron las ojeras no es ojeras es tierra se te ven las ojerotas es tierra la que trajo en la cara es tierra del mismo de la carretera ahí está justo ¿por qué reparas? ahí me apagan me cobraron 20 pesos cuando yo tenía 8 años iba y venía 4 veces cobraban 5 pesos a ver ya 5 pesos gente 5 pesos cuando yo tenía ayer me habló un peluquero dice oye Diego no con ese peluquero lucí pero no he tenido tiempo ay Dios mío ¿ya? eh puga marcial vente para que me vamos a poner la la vamos a poner la vamos a tocar la poner la carreta por favor yo a la señora jajaja agárrate pa yo a la señora por falta de camionero jajaja carretilina no pasa nada no te vas a despeinar porque si no me caigo me traje a mi mamá ya bájate te vamos despeinaste la que se bañó a la pila no fue una señora china chaparrita y gordita no mejor si la hubiera metido por allá yo no se para que te vas a despeinaste por la vuelta pensé que estaba más cerquita pero no te vas a despeinaste pues si miren así su tarde las zonas que están malaya nos lloviera chau chau